Es el programa Cada Santa Fecino por un Árbol, un proyecto que lo habíamos presentado a mediados del año pasado y bueno, hoy la presencia, la grata presencia del Ministro y de Victoria Tejeda Diputada a nuestra localidad, bueno, como cada vez que uno pide algo a la provincia la tenemos presente, así que bueno, muy contento y el recibimiento y el agradecimiento al Ministro y a la Diputada por su presencia. Recién, Foradire, nos comentabas que ya tienen una idea de en qué invertir o el proyecto que van a llevar adelante aquí en la localidad. Sí, tal cual. Nosotros habíamos presentado para hacer un cordón forestal que está en el sector oeste del pueblo y bueno, y algunos lugares puntuales de la localidad, principalmente por ahí porque esto es una zona agrícola y bueno, y de alguna manera empezar a hacer cortinas de viento que sería lo más importante para la localidad. Así que bueno, un proyecto importante, lindo, porque más allá del aporte de la provincia, nosotros también desde la comuna aportamos para poder llevarlo adelante. Así que muy agradecido. Victoria, bueno, acompañando en esta oportunidad al Ministro en esta entrega de aportes para llevar adelante este proyecto que realmente es muy interesante y es uno de los, no sé si el primero, pero es bastante, bueno, pionero en esta temática. Sí, la verdad, un placer que Jacinto pueda estar presente conociendo Gessler, también otra localidad de lo que decimos del interior de nuestra provincia. La semana pasada también estuvo presente el Ministro Jorge Álvarez y siempre el gobierno provincial es esto, presente, no con discursos como generalmente se ve, sino con hechos. Y lo materializamos con estos proyectos que se hacen en conjunto tanto de los gobiernos locales con la provincia. La provincia, imagínate, sería complicado que pueda articular en cada una de las localidades. Es por eso que siempre decimos que somos un equipo donde los gobiernos locales, también está Jorge Calvet presente que es de la Comunidad Barrancas, en este caso Juan Pablo, también en Gessler. Articulan muchísimo con el gobierno provincial, en este caso con el Ministerio de Medio Ambiente, que la verdad, un placer que Jacinto pueda estar acompañándonos. Y bueno, seguir gestionando para seguir dándoles propuestas a los vecinos. Jorge, también recibiendo aportes en esta oportunidad para Barrancas, así es. Para la Comuna de Barrancas, que es la segunda B, que ya recibe la Comuna de Barrancas. Y bueno, ahora, como dijo el presidente de acá, es para forestar la parte, las orillas del pueblo por el asunto de la fumigación. Así que, y aparte, hace falta, es necesario eso para el pulmón, para el pueblo. Y bien, es la segunda B que ya lo recibe la Comuna. ¿La primera vez también se realizó para plantación de árboles dentro de la localidad? Sí, en las plazas del pueblo y en el cementerio, ahí donde se usaron la segunda, la primera etapa fue ahí. Sí, en realidad, teniendo en cuenta, bueno, el cambio climático y las excesivas lluvias que estamos teniendo, el árbol significa un bien muy importante. La verdad que sí, por eso mismo, es la segunda B que ya recibimos aporte del Ministerio.